¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Ven a la primera rada el vallador de Guadalpía, Roberto Marina! ¡Ven a ti! ¡Ven a la primera rada el vallador de Guadalpía! ¡Se le recuerda a un vallador que tiene una orientación! ¡Ven a la segunda rada el vallador de Guadalpía! ¡Ven a la segunda rada el vallador de Guadalpía! ¡Ven a la segunda rada el vallador de Guadalpía!